El Ayuntamiento de Puebla comienza el rescate del mercado de la Diagonal Defensores de la República. Lo ubica usted, el que está en la esquina, con la 6 y con la 8 poniente. El presidente municipal, Adán Domínguez, ayer arrancó los trabajos en este centro de comercio. 588 metros cuadrados van a ser cubiertos con concreto hidráulico, se va a sustituir la tubería, se van a construir registros sanitarios, además, entre otras acciones, será supervisada la red eléctrica para evitar cualquier percance en este mercado. Además, estamos muy contentos porque este mercado abrió sus puertas el 14 de febrero de 1975. Estamos prácticamente a unos días de cumplir 49 años de este mercado, un mercado histórico, un mercado cultural, un mercado de mucha tradición aquí en la ciudad de Puebla. Y aquí, pues, justamente, iniciamos con estos trabajos hace aproximadamente un mes.